Algunas casonas del Centro Histórico de Puebla podrían tener las horas contadas. Las lluvias amenazan con derrumbarlas. Las más vulnerables son las que carecen de mantenimiento. De acuerdo con Protección Civil Municipal, existen 14 inmuebles antiguos en el Centro Histórico de Puebla que podrían caer en cualquier momento. De las 14 casonas que están en riesgo, ninguna de estas están ocupadas. Todas las tenemos desalojadas. Las hemos acordonado precisamente para que la gente no pase cerca de estas casonas y se está buscando también quiénes son los dueños para que se hagan las reparaciones de estas casas. Las casas más afectadas se encuentran en las calles 10, 12, 14, 20 y 22 Poniente. Un gran deterioro debido al tiempo, la humedad y los sismos. Este inmueble ubicado en la 22 Poniente, entre la 5 y la 3 Norte, es un claro ejemplo de las condiciones en las que se encuentran varias casonas del Centro Histórico. Esta ya no tiene techo y ya no tiene paredes, por lo que en cualquier momento podría venirse abajo. Aunque están deshabitadas, son un peligro para vecinos, peatones y automovilistas. El abandono. Pues debe de hacer algo el ayuntamiento. Porque se supone que no tiene dueños. Si hay dueño, va a estar intestado. En fin, ¿no? Desde luego que es un peligro. Se tiene uno que bajar al arroyo. Pues es que están muy viejas, necesitan reconstruirlas. Obvio, pasa la gente y hasta se tiene que pasar del otro lado. Porque mire, todo eso eran parquesinas, ¿no? Y ya las quitaron precisamente por eso. Porque como se van como desmoronando por la lluvia, por eso precisamente. De acuerdo con las autoridades municipales, estas casas permanecen en monitoreo constante y ya se han notificado algunos dueños sobre el mantenimiento que deben recibir. Así es como termina la mayoría de las casonas que no reciben mantenimiento por parte de sus dueños. Y es que el paso del tiempo y también las condiciones del clima hacen que lo que en algún momento fue una hermosa casa quede reducido a escombros. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.